Viajo dentro de mí, a trote parejo, un estribo perdí. Siento la razón de ser, a veces el viento. Me estoy pasando de vuelta, pienso en largarte a galopar, voy a soltarte la rienda. Para saber dónde llegar, sigo, chicharra que va a cantar. Cada tirón de tu paso, me acomoda a este lugar. Vuelo confiada en ti, solo quiero sentir cada mancha de tu cuero. Me estoy pasando de vuelta, pienso en largarte a galopar. Voy a soltarte la rienda, para saber dónde llegar. Viajo dentro de mí, a trote parejo, un estribo perdí. Vuelo confiada en ti, solo quiero sentir cada mancha de tu cuero. Me estoy pasando de vuelta, pienso en largarte a galopar. Voy a soltarte la rienda, para saber dónde llegar. Vuelo confiada en ti, solo quiero sentir cada mancha de tu cuero. ¡Suscríbete al canal!